Ahora voy a intentar ponerle vinil a mi carro en el capó negro Primero tengo que quitarle las franjas negras que tienen plástica Voy a intentar quitarlas con cuidado para no dañar la pintura Creí que iba a salir más fácil pero me está costando No, 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 no Esta es la pintura plástica Ya tengo casi un año de andar Voy a cambiarle el look a mi carro La pintura plástica y como aunque yo me he gustado Ahora voy a introducir lo que buscas Ah nunca me he dicho sollten que tocar muy caro Porque no lo he pensado No he sido perfecto Yo tengo amigosigo ahorita voy a quitarle el capó al carro para poderle poner vinil yo se lo voy a quitar porque me queda muy lejos para poder conectar una pistola de calor y porque me toca parquear en la calle se lo voy a quitar y lo voy a llevar adentro de la casa a ver si yo lo puedo poner ahorita voy a pasar a quitar la calcomanía y después le voy a echar un poquito de alcohol para quitar todas las manchas y la pega luego le voy a quitar la franja para poderle poner el vinil nunca he puesto es la primera vez que voy a poner a ver como me queda a ver si fue creo que si otros pueden porque yo no voy a poner ya vi unos videos ok creí que esto sería más fácil quitarlo pero está difícil me está costando mucho no 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 ya termine de quitarle las lineas todavía tiene marcas, me falta limpiarlo bien ya le voy a dar una limpiada con alcohol para que le salgan todas esas manchitas chiquitas aquí tiene una todavía vamos a tirarle un poco de alcohol para limpiarlo bien hay que limpiarle bien los bordes también hay que limpiarlo bien vamos a tirarle un poco de alcohol vamos a tirarle un poco de alcohol ya lo corte casi a la medida lo dejo un poco grande ya lo tengo listo vamos a ver como queda ojalá pueda so ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así quedó ya he puesto el vinil le he puesto ese tiro porque le voy a hacer unas franjas rojas pues me quedaron unas burbujitas de aire pero es porque primera vez que pongo primera vez que pongo vinil lo voy a andar un tiempo así y luego le voy a cambiar el color hasta que aprendamos a ponerlo bien ahí está dejen su like si les gusta no pude dar todo el procedimiento porque me costó bastante solo grabé una parte pero así me quedó si se mire